¡Suscríbete! 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 La verdad, oh dime dime por favor, latino mío, sí señor, cuéntame con tu pasión, lo que siento es real, bailando salsa junto a ti, chico latino para mí. El latino, latino al agua, da un beso con mucho amor, tú y yo toda la noche, bailamos hasta, hasta el final. Chica, chiquitica, mueve a ritmo bonita, chica, chiquitica, que fiesta con la volantita. Chica, chiquitica, mueve a ritmo bonita, chica, chiquitica, que fiesta con la volantita. La verdad, oh dime por favor, latino al agua, da un beso con mucho amor, tú y yo toda la noche, bailamos hasta, hasta el final. Hasta, hasta el final. El latino, latino al agua, da un beso con mucho amor, tú y yo toda la noche, bailamos hasta, hasta el final.